Sterling Blake Davis nació en Estados Unidos. Sterling tendría varios nombres de luchador en su carrera como Blake Davis, Dandy Davis, Dizzy Davis, entre otros. Dizzy Davis fue dos veces NWA Texas Heavyweight Champion, ganando ambos reinados en 1948 y 1949. Fue una vez NWA Arkansas Junior Heavyweight Champion, ganándolo en 1954. Fue dos veces NWA Southwest Tag Team Champion, el primer reinado fue con Art Nelson en 1955, el segundo con Sonny Mears en 1956, entre otros títulos. Dizzy Davis luchó en países como Canadá y Estados Unidos, y en empresas como GCW, CWF, entre otras. Se enfrentó a ponentes como Gus Edds, Mike DiBiassi, Benny Mata, Stu Gibson, entre muchos más. Sterling Blake Davis falleció en el año 1983. Sterling Blake Davis